Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 25 de junio. Señor, recordamos tu gran amor. Evangelio según San Mateo 7, 6 y del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoten y después se vuelvan contra ustedes y los despadasen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida. Y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. En días pasados teníamos una conversación con un grupo de personas que decían cómo la vida es cada día más difícil. Ellos, sin ser grandes ricos, tienen su forma de salir adelante y se quejaban de la situación con los trabajadores, que según ellos cada día exigen un sueldo mayor y trabajan poco. En un momento, les pedí que hicieran el ejercicio de imaginarse en la situación y en la persona de alguno de ellos y pensar qué harían con el sueldo que ellos consideran excesivo, cómo trabajarían ante un patrón con sus exigencias, cómo educarían a la familia, para cuánto les alcanzaría con lo que le están. Por un momento se hizo un silencio embarazoso. Después fueron risas y bromas, imaginándose cada uno de ellos en la situación de sus trabajadores. Pero la pregunta queda ahí para cada uno de nosotros. ¿Cómo quisieras tú que te trataran? ¿Qué harías en su situación? Buscamos que nos reconozcan y no somos capaces de dar reconocimiento. Queremos ser amados y somos egoístas. Nos gustan las atenciones y que nos tomen en cuenta, y no somos capaces de hacer lo mismo. Imaginemos una familia cualquiera y contemplemosla desde fuera. ¿Qué descubrimos? ¿Quién trabaja más y a quién se le reconoce más? ¿Quién exige más y por qué lo exige? La llamada regla de oro que hoy nos ofrece San Mateo, como una petición de Jesús, se queda solamente en el plano humano, pero nos da grandes pistas para nuestro comportamiento, tanto en lo familiar y en lo pequeño, como a nivel internacional y en grandes grupos. Todo el mundo exige privilegios, pero no está dispuesto a otorgarlos. Ignoramos olímpicamente la situación del otro. Somos capaces de acostumbrarnos a las graves e injustas diferencias económicas, sociales y estructurales, y las justificamos fácilmente. Pero hoy Cristo nos pide que nos coloquemos en el lugar del otro. Imagina al migrante y siente su dolor, su inseguridad, su timidez y la angustia con que va recorriendo su camino. Imagina al indígena, despojado de sus pertenencias, extranjero en su patria, sin derechos, sin opciones, sin reconocimiento. Imagina a los cercanos y a los lejanos, y colócate en su lugar. ¿Cómo quisieras que te trataran? ¿Por qué no haces lo mismo? Cristo va más allá. No se conforma con tratar a los demás como Él quisiera que lo trataran. Lo hace con verdadero amor, al grado de dar todo. Jesús siempre da mucho más. ¿Qué podemos hacer nosotros? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.